¿Qué pasa gente? Hoy les vengo a recomendar 3 animes que en mi punto de vista se ven muy buenos. Dos animes recientes de este año y una segunda temporada que salió hace poco. Y antes de comenzar me gustaría invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. También subo contenido en TikTok e Instagram. Los enlaces los encontrarán en la descripción del video. Sin nada más que decir que comience el video. Las lágrimas de la luna nueva fue un gran desastre que trajo una lluvia venenosa que podría matar a las personas si se exponen a ella. Han pasado más de 100 años desde entonces y la humanidad finalmente ha comenzado a superar el desastre. En los asentamientos nido dispersos por todo el mundo devastado, además de aquellos que viven fuertemente, hay magos humanoides equipados con una inteligencia artificial pensamiento dual. El año es 2242, Nour, que se había quedado dormida sin recordar su pasado, finalmente se despertó. El género de este anime es ciencia ficción. Sin duda el ID, Nour cuenta con dos temporadas. Los capítulos nuevos se estrenan todos los lunes. Dos fuerzas sobrenaturales aparecieron simultáneamente en la tierra. Las entradas a otra dimensión conocida como mato y peches, recursos que otorgan habilidades únicas a las mujeres, de los matos provienen de Yumotsu Shuki, peligrosos monstruos que dejan destrucción a su paso. El cuerpo antidemonios del gobierno se opone a estas criaturas y emplea a mujeres empoderadas por pechas para enfrentar la monstruosa amenaza. Yuki Gakura observa como estas fuerzas chocan desde la distancia, pero Konro inesperadamente choca con un Yumotsu Shuki. Yuki es rescatado por Kyoka Usen, la jefa de la séptima unidad de la corporación antidemonios. Y ve algo en él que podría cambiar el rumbo marea de la incursión del monstruo. Yuki tiene el poder único de hacer que peches sea más efectivo, pero tendrá que convertirse en el esclavo dispuesto de Kyoka para unirse a la lucha contra Yumotsu Shuki y salvar el mundo. Los géneros de este anime son acción, echi, fantasía, harem y shounen. Cuenta con solo una temporada, lo cual aún sigue en emisión actualmente desde enero. Los capítulos nuevos se estrenan todos los jueves. Tras despertarse en medio de un caos absoluto y una carnicería durante una excursión escolar, Yujiri, Takato, descubre que todos los miembros de su clase han sido transportados a otro mundo. De alguna manera, él mismo se las arregló para dormir durante toda la prueba, perdiéndose los poderes de los dones otorgados a los demás por un misterioso sabio que apareció para transportarlos. Peor aún, él y otra compañera de clase fueron abandonados despiadadamente por sus amigos, dejados como cebo para distraer a un dragón cercano, aunque no le molesta mucho la idea de morir. Decide a regañantes proteger a su única compañera. Después de todo, un humilde monstruo de nivel 1000 no tiene ninguna posibilidad contra su poder secreto de invocar la muerte instantánea con un solo pensamiento, si es que puede mantenerse despierto lo suficiente como para molestarse en usarlo. El género de este anime es acción, aventura, fantasía y isekai. Solo cuenta con una temporada. Hay nuevos episodios todos los jueves. Y eso fue todo por hoy, espero les haya gustado el video, tenía planeado hacer este tipo de contenido desde hace mucho y finalmente logré hacerlo público y otro más que iré subiendo poco a poco. Si el video te gustó puedes dejar tu like y compartir el video, eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones si el contenido es de su agrado de entretenimiento. Les ha hablado el ex Saiyajin y nos vemos para la próxima. Adiós.